Ahí, así que a los salseros, a las salseras, oiga, pero no me le bajen porque me ahoga y me mata la emoción. No parece ahora, amor, por lo menos un momentico. Yo sé que así se puede, ¿ah? De verdad, mi gente linda, entonces, muchísimas gracias a Don José, a los pies, a Casino, por tomar en cuenta, por permitirnos presentarnos esta noche por acá, mi gente linda, así que yo quiero que abren en el que gocemos, porque disfrutemos de esta propuesta, impacto latino, y en esta ocasión me toca cerrar, porque cuanta rica salsita, dice, claro, oiga, el cuartor pequeño, me encanta, vale la pena, así que me quédense linda, yo quiero que de verdad vale la pena, que vaina y que gocemos, así que, ya lo saben, pueden buscar nuestra página, ya abrimos nuestra página en Facebook, en Ando Latino, así como se escucha, y a poco a poco vamos a ir presentándonos en los diferentes y distintos medios nacionales, y si Dios nos permite, vamos a ver si nos vamos para afuera, así que, si canta, bla, 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 vamos a gozar, vamos a hablar, ¿ah? Así que es lo que dice, Mujer 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 Mujer